Lo definen como gran acuerdo, pero para muchos es un acuerdo de mínimos. Hablamos del pacto al que ayer llegaron los ministros del ECOFIN sobre la supervisión bancaria única. Alemania se ha salido con la suya y finalmente serán solo 150 entidades las que estarán bajo la supervisión del Banco Central Europeo, frente a las 6.000 totales con las que cuenta la Unión Europea. Y es que Alemania no quería que el BCE supervisara a sus bancos de los Lander, por eso finalmente se ha salido con la suya en detrimento de la idea de Francia o de España. Como dice José Luis Martínez Campuzano, es un acuerdo de mínimos muy lejos de lo hablado en el mes de junio. Eso en esta orilla del Atlántico. En la otra, la Reserva Federal ayer anunciaba que mantendrá los tipos en niveles excepcionalmente bajos hasta que el paro se sitúe por debajo del 6,5%, pero el presidente Ben Bernanke reconocía que la FED no dispone de herramientas para compensar el efecto muy negativo de caer en el llamado precipicio fiscal. De vuelta a Europa, vemos a las bolsas europeas abrir con un tono muy tibio después de estas dos importantes noticias. Parece que las bolsas ya lo habían descontado en un día en el que además el movimiento se espera intenso. Hay subastas en España y en Grecia. Se reúne el Eurogrupo para decir sobre el tramo de ayudas al país heleno y hay cumbre de líderes en Bruselas.